En directo estamos desde la casa de Sony. En la casa de Sony estamos preparados ya para presentarles un producto muy interesante. Estoy con Alex Newman. Buenos días. Buenos días. Regresando casualmente del evento de lanzamiento de Windows 8 en México, donde pudimos ver, no tan de cerca, ahorita ya las podemos experimentar aquí en Panamá, los nuevos modelos que le llaman híbridos entre tablet y una computadora convencional de Sony. ¿Qué me puedes contar sobre este modelo y su disponibilidad en nuestro mercado? Ok, bueno, gracias por la oportunidad. En esta ocasión tenemos lo que es el modelo BioDuo 11, el cual es la mezcla perfecta entre una tablet y una computadora. Y esto es importante destacárselo también a los... Yo todavía tengo, le confieso, todavía tengo temor de agarrarla, ¿no? Y de abrirla y de hacerle cosas. Pero aquí ve por lo menos usted, y estoy tratando de hacer, para que tenga la imaginación, de lo práctica que se ve ya en series de televisión comienzan a verse este tipo de dispositivos. Por lo menos, recordemos en Criminal Minds, por ejemplo, ya las tabletas que se ven no son las tabletas pequeñas, las tabletas delgadas, sino las tabletas que... Aquí todavía me da temor a abrirla. ¿Cómo es que se abre? Sí, él tiene una pequeña... Una pequeña ranura. Ranura donde se desliza y adiciona lo que es el mecanismo Surf F-Lider, hecho 100% en Japón. ¿Cuáles son, digamos, los potenciales que tiene esta tableta, este híbrido? Ok, bueno. El potencial principal es el tema de los puertos. Al ser el complemento ideal entre una computadora y una tablet, mantenemos todos los puertos, el VGA, incluso tenemos puertos de red, tenemos puertos de VGA, lo que es SD card, HDMI y puertos USB. Es decir, mantenemos todos los puertos convencionales de una computadora y al mismo tiempo podemos convertirla en una PC o trabajarla como una tablet. Aparte de eso, el tema de hardware es 128 GB de estado sólido, viene con 4 GB de RAM, la pantalla es Gorilla Glass. De la misma tecnología que se está usando también para los celulares. Sí, que hace que sea mucho más difícil que se raye precisamente en cualquier momento. Una pregunta, y dentro de los puertos que está trayendo, ¿también los puertos son USB 3? Son, todos los puertos que incluye son 3.0, cuya velocidad como está en el mercado es 4.8 GB por segundo. Y eso es en cuanto a la conectividad alambrada a través de puertos. En cuanto a conectividad inalámbrica, ¿qué nos trae? Nos trae Wi-Fi y nos trae Bluetooth. Bluetooth 4.0, que es la última versión de Bluetooth, el cual nos brinda una mayor eficiencia energética y al mismo tiempo un mayor alcance de hasta 100 metros de distancia. ¿Qué accesorios, además de esto, cuenta esta, te veo como con un stylus en la mano? Claro que sí. La BioDuo 11, el modelo híbrido, viene con un stylus pen, el cual tiene varias funciones. Aparte de escribir, tenemos también funciones de borrado y también funciones de edición dentro del mismo stylus pen. Por lo demás, como el Rage que viene dentro del computador, lo permiten hacer. ¿Viene como accesorio aparte o viene con la tableta? Viene con la tableta ya. Eso también va a ser muy importante y va a lo que está pasando ahora mismo mucho del tema de las notas a través de las compañías que fabrican este tipo de dispositivos. ¿Cuándo va a estar a la venta en Panamá? Ya se está vendiendo en el mundo, ¿vale la pena destacar? Sí, ya arrancó la venta en Estados Unidos con un gran arranque de ventas. Aquí en Panamá va a estar aproximadamente a partir del 15 de noviembre y se ha creado mucha expectativa con este producto. En Sudamérica, por ejemplo, en los lanzamientos que se han realizado, ha sido impresionante la receptividad de las personas con este producto y creemos que este es el futuro ahorita mismo de la computación. Algunos de los temas que hemos visto cuando hemos visto estos lanzamientos de Bio, los que llaman la atención son también aquellos software que vienen adicionales a la experiencia convencional del Windows que viene de fábrica. En el caso de modelos anteriores ha sido Bio Assist y otros diferentes programas. ¿Qué más trae este nuevo modelo de Bio? Ok, dentro de los programas que incluye la híbrida está un programa que se llama Active Clip que te permite hacer recortes de imágenes utilizando el Stylus Pen. Es muy fácil y nos va a facilitar la vida para hacer presentaciones. Aparte del Active Clip, también tenemos aplicaciones como el Finger Tabs para hacer notas, dejar en la pantalla. Igual como lo dejamos en nuestras casas, en las refrigeradoras, así podemos hacer notas dentro de la computadora y dejarla en la pantalla. Y cuando la persona llega a su casa o a la oficina, ve el mensaje que su esposo o su hijo le dejó. ¿Qué opciones de expansión tenemos más adelante si queremos ponerle, por ejemplo, mayor cantidad de memoria y demás? Ok, nosotros en este modelo tenemos 4 guías de RAM que vienen ya integrados. El tema de la velocidad sería con el disco de estado sólido. La RAM se mantiene, incluso el tema de encendido del equipo es de 4 segundos. Viene siendo uno de los equipos más rápidos en cuanto a boteo. Pero la expansión sería a través del disco de estado sólido. Bien, voy a hacer esta parada con Alex, con Antonio Araúz, especialista de Bio, que nos está acompañando.